Les presentamos las noticias de hoy viernes 25 de agosto Presuntos sicarios mareros salvatruchas capturados con armas de fuego en Villanueva En un trabajo de inteligencia en operativos policiales fueron capturados 3 presuntos sicarios y mareros salvatruchas y un menor de edad remitido Que portaban 4 armas de fuego de manera ilegal Acción realizada por investigadores de la DEI en el asentamiento La Paz Zona 4 de Villanueva Se trata del hondureño Nahum de 26 años, Edgar de 21 años alias Patojo, Noé de 32 años alias Laika con un antecedente por tráfico de droga en el año 2015 Y un adolescente de 14 años que fue remitido al juzgado respectivo Se les incautaron 4 armas de fuego que portaban de manera ilegal y 3 celulares Se investiga si los detenidos o las armas de fuego tienen relación con los ataques armados suscitados en este municipio Información preliminar, investigadores de la DEI y de la DIPANDA Junto al Ministerio Público realizan varios allanamientos en 4 departamentos con el objetivo de recabar indicios para proteger distintos procesos de investigación Las diligencias se realizan en Guatemala, Izabal, Quextaltenango y Chimaltenango En Puerto Barrio se capturará a hombre por el delito de robo terminal móvil Esta captura en seguimiento a varios asaltos a mano armada en barrio Juan de 33 años fue capturado en el sector El Cambote, zona 11 de Huehuetenango por plagio o secuestro Y robo agravado requerido por un juzgado de Guatemala En la comunidad agraria La Ranchería San Pablo San Marcos Fue detenido a un her de 29 años a quien se le incautó una pistola que portaba de manera ilegal Policías de la DEI y el Ministerio Público Luego de realizar un allanamiento en Puerto Barrio, Izabal Capturaron a Adán de 24 años En cumplimiento a una orden de aprehensión por robo de equipo terminal móvil Esta captura se realiza en seguimiento a casos de asaltos En allanamientos capturan a dos presuntos extorsionistas Como resultado de cateos realizados por investigadores de la DIPANDA y el Ministerio Público reportan La captura de dos presuntos extorsionistas en la zona 12 de Villanueva En Villalobos 1, zona 12 de Villanueva Fue detenido Ricardo de 49 años, alias el chino, integrante de la Mara 18 Que tiene una orden de captura por el delito de extorsión requerido por un juzgado de este municipio En otro inmueble en la colonia Valle de Benecer, zona 12 de Villanueva También se le dio cumplimiento a una orden de captura para Margarita por el mismo delito Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV y Radio Feilo